Música Que tal amigos de Imagen Sports Soy Aarón Cosillo, piloto del TC2000 número 5 De Berrot Design, Astrollantas Ascensión Marketing, Imagen Sports Escudería, estamos aquí en la Autónoma Hermano Rodríguez en la tercera fecha de la Copa NotiAuto En la semana tuvimos una complicación médica Que nos impidió venir a practicar el día de ayer Pero gracias a la pronta intervención de los médicos Logramos llegar A la carrera Calificamos en quinto lugar, una posición bastante Buena, ya que no tuvimos El tiempo en pista necesario Para poner el coche a punto y tener algunos detalles Pero el equipo Parody Pro Racing ha hecho un Increíble trabajo con mi hermano Jacobo Cosillo que está en la segunda posición Estamos todos muy pegados Es una categoría muy competitiva Y vamos a tratar de pelear el podio Es el objetivo Acaba la carrera, claro está Y tratar de darle a Astrollantas Un buen lugar Un buen podio Que estén orgullosos de nosotros Y gracias por el apoyo a todos Los invito a que nos sigan en las redes sociales En Instagram como Osoyembajococillo Y en Facebook En la página es Aarón Cosillo Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!